Desde Escocia viajó y al lujo llegó Todo para salvarse de la extinción Respeta por favor aquel rejuazo Evita su consumo y su explotación En cuanto la lluvia llega En el auge de una hiena Hoy en la playa voy caminando Muchos cangrejos están desobando En el mar como en la tierra Soy parte de un ecosistema Oye amigo, crea conciencia Tú puedes hacer la diferencia Un cangrejo azul voy a ayudar Que siga su ciclo y viva en paz Un cangrejo azul voy a ayudar Que siga su ciclo y viva en paz Desde Escocia viajó y al lujo llegó Todo para salvarse de la extinción Respeta por favor aquel rejuazo Evita su consumo y su explotación En cuanto la lluvia llega En el auge de una hiena 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 Hoy en la playa voy caminando Muchos cangrejos están desobando En el mar como en la tierra En el mar como en la tierra En el auge de una tierra Que siga su ciclo y viva en paz Un cangrejo azul voy a ayudar Que siga su ciclo y viva en paz Desde Escocia viajó y al lujo llegó Todo para salvarse de la extinción Respeta por favor aquel rejuazo Evita su consumo y su explotación En el auge de una hiena